Pasarán los días, pasarán los años Y estarás conmigo a mi alrededor Pasará el tiempo, pero tu sonrisa Seguirá presente en mi corazón Guardaré tu ropa, miraré tus fotos Hablaré contigo cuando no me pasan Y te haré preguntas como no es siempre ¿Sabes cuando pasamos por la carretera los novios que sentaban en los malecones que les decíamos? ¿Si me acuerdo? Veníamos a mostrar a que punto ya va a ser para los novios Pero para que la puerta siempre había estado en el canelo En el canelo, en el canelo En el canelo, en el canelo, en el canelo En el canelo, en el canelo, en el canelo Si, a veces, si Antes estaba, que pelo que se quedaron Malecordes después, no sé si tú te acuerdas Si estaban los novios a mociar Y después se quitaron Con a pecho ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando te late a su chiyapé y le daba a la mesa? Porque ya tenías un paquete de surofé Que hicimos debajo de una mesa que tenía en el bar Y cuando hicimos cuenta, se te acuerdas la pelota Y cuando hicimos cuenta, se te acuerdas la pelota La pelota, la mamá de Pepita Pea Y las pequeñitas Estaban en un barrajón Yo en un pajón Y la Luca no me otra cosa Y así es la pelota Nos metimos debajo de una mesa La pelota, la barra Y con chita en el cinto y todo muy bonito Y eso ahí con una tijera y una caja de alianza Que me llamaba tutu Y a meter pelo, y a meter pelo Y a paseada para el cantil Que dieron cuantitos vienes al cantil Siempre vivirás dentro de mi Siempre vivirás dentro de mi Siempre estarás al lado mío Alumbrándome el camino Siempre vivirás dentro de mi Siempre vivirás dentro de mi Mi amiga fiel, mi dulce compañera Madre mía de mi amor Pasarán los días Pasarán los días Pasará el tiempo Y estaremos todos Juntos otra vez Volverán las risas Todo ser eterno Mi amiga fiel, mi dulce compañera Mi amiga fiel, mi dulce compañera Yo jamás Te olvidaré 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 Te olvidaré